¿Qué onda chavos? Aquí Grinset3890 con el nuevo gameplay de Minecraft. Esta ya sale de la puta mina. Una vergüenza si me preguntan, pero... Ni modo, vamos a volver a... Vamos a guardar todo. Aquí no es cierto, no tengo ni un cofre. Se me olvidó quitar... Les voy a ser sinceros. Me cansé, obviamente, de... De andar picando. Por lo que... Pues... Pongo de pasar para cuando se acabe y no tener que poner... De... Pues de tener que picar hasta arriba. Entonces puse creativo para cremiento, la verdad. Pero ni modo. Esta serie va a ser... Voy a tratar de que sea lo más legal posible, la verdad. Y si no les gusta, pues ni modo. Este... Vamos a bajar a la mía. Vamos a dejar lo que no necesitemos. Porque vamos a continuación a... A este... Como si se... Pues vaya, vamos a... Ir por experiencia. Este ya no tengo más espacio en este cofre. Voy a tener que tomar tantito y crear otro cofre. Pero bueno. Vamos a tratar de conseguir lo más que podamos de experiencia para que se nos haga más fácil. Y... A la hora de encantar tener más cosas y estupideces. Y a ver qué encontramos, obviamente. Vamos a guardar este pollito. Carne. Vamos a guardar esta carne. Porque ya tengo seis. Y... Nada, vamos a necesitar. O yo creo que sí voy a necesitar algunas. Bien, voy a tomar algunas, algunas carrenitas. Y voy a necesitar unas cuantas antorchas. Que ya se me había olvidado que me acabé. Ahora sí. Ya estamos más que equipados para... Pues luchar. Creo yo. Esta a lo mejor va a ser episodio más hardcore hasta el momento. Bueno, ya no creo. Ya están amaneciendo. Este... Ah. Ah, puta madre. Hijo de eso. Pink Floyd. Ah. Ya está amaneciendo. Ya está amaneciendo. Ay. Hijo de tu puta madre. No me di cuenta. Por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. A la chingada. Creo que me salve. Creo que me salve. Madre. mierda esa mierda ese enderman no me baja tranquilo bueno, very good very very good no hice lo que quería hacer bueno aunque siento que está detrás de mi como se hacía no si, así se hacía necesito una cubeta para agarrar agua ahí está el pollón encabronado listo, sabe donde hay agua y sé donde, porque al parecer hay unos charquitos cerca solo esperamos que este vato loco no nos moleste y más porque por estupido me está yendo para el lado contrario bravo de mi bravo por mi ok, tenemos tanta, tantita agua no mucha y vamos a ok aquí hay una caída muy fea no tengo con qué tapar pero ahora mismo voy a tomar este una fea caída una caída pues sí fea y vamos a qué tengo que hacer uy, 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 uy qué chingados pasó hijo de su puta madre el que los parió bueno este este lo que vamos a a continuación es crear una alzada y sembrar semillas para hacer pan pero primero necesito también vacas porque lo que piensa hacer también necesita leche o es lo que yo creo pero por mientras crear el trigo, ¿no? para que no se desperdicie madera madera no tengo mucha madera este sí tengo piedra pero no madera ay la ver cada vez la serie va peor maldición necesito un hacha también porque no puedo trabajar así nada más no si oh no nada más células án no pues ya tengo madera vamos a bajar huy el coco e madera la vamos a convertir y vamos a hacer unos cuantos palitos voy a ser un hacha i madres por su plaza por si se vuelve a ofrecer i obviamente mis en ellas min las ni semillas tan que vamos a hacer magia negra bien vamos a subir no a mi ojo vamos a subir de nuevo ya me esta cargando la chingada como se habrán dado cuenta el peor player de minecraft esto lo vamos a tomar para hacer vidrio luego lo vamos a poner estas aqui porque aqui no se porque queria y podia vamos por mas agua ahora si este el siguiente procedimiento es poner esto aqui y y vamos a poner esto aqui ajá que pedo que pedo no era asi chingada pues cuando yo lo hacia si a ver ah mierda si es cierto la actualizacion de la chingada ahora si es la de a huevo tener mas bone meal o hueso molido hijo de su siempre con sus payasas estos bueno ni modo asi es la vida como dice la cancion vive la vida loca y bueno algo es algo asi tomamos todas seis millas y tenemos trigo este que mas tenemos que hacer no se puedo hacer pan tengo pan tengo pan y me sobra para lo conseguir mas bueno pues vamos a poner una madre de estas de las que me gusta hacer porque me gusta tengo un tipo de iluminación que de cierta forma siempre me ayuda como pues no se pero a mi me ayuda bien ahora rojo el capitarrista bueno no ya en serio que mas podemos dejar el capitado hasta aca Mi mierda de los episodios Es más de hueva Bueno hasta acá dejamos el episodio de hoy Visita mi blog TheFreeCream.blogspot.com Sígueme en Twitter Y dale like a mi página de Facebook No olvides visitar nuestro foro En el internet Para que postees y preguntes Y compartas Bueno chavos hasta aquí Nos vemos